Saliendo por la derecha, está tocando el esférico Fabricio Díaz para el jugador izquierdo. Arriba la pelota que la viene buscando, Rivero, Rivero tocando para Partirena. Por ahí en medio está pidiendo Luciano Rodríguez, ahí viene para Lucho, se cae a la parra, faul. Ah bueno, agarrate, eh. Agarrate, Lorenzotti. Ahí infracción al borde del área. Tiro libre para Liverpool. Está Luciano Rodríguez, está el paraguayo Zamudio. La primera incursión ofensiva de Liverpool que no llega a ser tal. La habilidad de Luciano Rodríguez, la rapidez para anticipar. Se lo llevaron puesto una falta al borde del área. Realmente un tiro libre peligrosísimo para Liverpool. Un defensor que está parado con dos volantes de marca. Lucas Doppuel de los Santos y Gonzalo Fraitas. Tres delante de ellos y arriba juega Ferrari. Detrás de los volantes de contención apareció Luciano Rodríguez. Bueno, atención, no lo dejan a Luciano Rodríguez. Ah, no lo vieron. No lo dejan pegar a Luciano Rodríguez. Lo rajaron al número 19 que se va hacia el área. No lo vieron en el sudamericano. Está Rivero detrás de la pelota. Está el paraguayo Zamudio. La verdad me extrae un montón que Luciano Rodríguez no sea candidato para este tiro libre. Ahí acomoda la pelota el paraguayo. También está Rivero. Dos metros del área. Tres máximo. A la derecha de la medialuna. Y tiro libre que el juez pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los cooperacen en el Héctor Cinco Esquina de Pando. Y se fue Rivero también. Se queda por ahora el paraguayo. Protesta la posición de la barrera. Todo Liverpool. Está hablando allí el Rodrigo Rivero. Está hablando Medina. Está hablando el argentino. Está hablando el paraguayo Zamudio. Atención señoras y señores. Pone cuatro en la barrera el arquero Dupur. Si pasa la barrera. Si pasa la barrera. Ya nace un grito de gol. Va el paraguayo. ¡Gol! 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 Abrió el paraguayo. Abrió el paraguayo. No abrió el libro. Abrió el pie zurdo. Abrió el pie izquierdo. La puso en el ángulo superior izquierdo. Impresionante. Impotente. Sobar. Servio remate de Miguel Zamudio. Porque llevaba violencia. Porque la pelota iba con precisión. Porque la metió en el ángulo imposible. No la atajaban ni dos arqueros. Pasa a ganar Liverpool. Un gol espectacular. La pelota entró en el torrillo. Y muy temprano en el partido. A los cinco minutos. Liverpool se pone en ventaja. Liverpool le gana defensor Sporting por uno a cero. Un gol impresionante del paraguayo Miguel Zamudio. Tremendo golazo. Destreza total del paraguayo. Bruno en el relato decía. Se va Luciano Rodríguez. No lo vieron en el sudamericano. Se va Medina. Se va Rivero. Bueno. Por esto quedó solo el paraguayo. La colgó de un ángulo. Nada que hacer para el guardameta. El efecto necesario. La potencia adecuada. Un tremendo golazo para desde el vestuario. Que Liverpool se ponga en ventaja. A mitad. Hacemos la vida más fácil. Acá viene el centro. Pelota al segundo palo. La buscan de cabeza. La pueden devuelve el defensor. Va recuperando otra vez el equipo de Liverpool. Bueno. Está metido. Eso metido lo tiene el Liverpool. Ahora el defensor viene para Medina. Arriba la pelota para Freita. La carga Freita la aguanta. El volante muy grande Freita. Se la lleva por la derecha. Es izquierdo el que la tiene. Que también es grande. Ahí va el zaguero izquierdo. Juan Manuel izquierdo la va perdiendo. Está recuperando el defensor Sporting. Un metro ochenta y siete para Juan Manuel izquierdo. El ex zaguero de Wanderley Nacional. Saque de arco. Sí. Muy seguro. Decime algo. Lorenzonte. Seguro como allá a los ochenta años ofreciendo el repuesto seguro. De nuevo Liverpool se hace fuerte desde la mitad de la cancha. Cuatro, tres, tres. El esquema que elige el equipo de Belvedere. Con Alan Medina por un lado. Rodrigo Rivero por el otro. Hoy aparece Luciano Rodríguez por el centro. Meli, Napoli y Fabricio Díaz se reparten la mitad de la cancha. Se viene Liverpool. Pelota para Rivero. Atención para Rivero. Rivero en la puerta del área. Enganchó para el medio. Tocó la pelota para que presione. Delegrin con la iglesia. Se le queda a Lucho. Está el otro. Está el otro. Gol. No sé si no estaba en once. Gol. 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 De Liverpool. Luciano Rodríguez. Luciano Rodríguez. Apareció entre el punto penal y el área menor. Me quedaron dudas. Quedé con dudas de la posición de Luciano Rodríguez. Cuando se llevó la pelota a Liverpool hacia el corazón del área. Rebotó en un compañero primero que la fue a pelear. Entre Meli y Medina. Y derivó para Luciano Rodríguez. Rápido, astuto, para eficaz. Rápido de mente. Rápido de cabeza. Inteligente, intuitivo en el área. Tocó la pelota de zurda. Para vencer abajo al arquero Dufour. Y poner el 2 a 0. A los once minutos del primer tiempo. Liverpool. Te visita en el estadio Luis Francini. Le gana al defensor por 2 a 0. Apareció Luciano Rodríguez. Habrá que ver si se ratifica el gol. Pero está jugando a otra velocidad. A otra intensidad. Otro ritmo. Es el que tiene el equipo de Liverpool. Sobre todo, desde la mitad del campo de juego. Lo que decíamos anteriormente. Están mucho más rápidos los hombres del visitante. Que desde el locatario. Napoli la peleó. Se entreveraron los defensores violetas. Apareció Luciano Rodríguez. Solo contra el arquero. Y la mandó al fondo de la red. Habrá que ver si la posición era válida. Desde esta perspectiva. Es difícil decirlo. Lo que sí podemos mencionar. Es que está mucho más despierto el visitante. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer. La vega. La vega. Se viene Duarte. Va a buscar por arriba. ¡Qué golazo! Alta para el arquero. Le tiene el descuento. Gol. Gol. Gol de defensor Ferrari. Ferrari. Ferrari, señoras y señores. A los 38 minutos. Pon el descuento para el defensor. Después está la pelota como hacia la tribuna. Ah, porque ahí está. Ya está la otra para sacar en el círculo central. Pero todo, eh. Hablando de rapidez. Hablando de inteligencia. Hablando de fútbol. No solo en los pies. Sino fútbol en la cabeza. Fue todo delta cuarepoense. Anderson Duarte. Lo vio adelantado a Lentinelli. Le pegó de 40 a 45 metros por arriba. Tuvo que retroceder desesperado el salteño. Saltó. La sacó de un rebote. Y en el rebote entró a buscar el delantero Andrés Ferrari. Le dio con una potencia inusitada. Furioso remate. Le partió el arco del río de la plata. Descuenta defensor. Y tal vez descuenta tiempo en un partido que se le ha puesto en repecho. 39 minutos del primer tiempo. Andrés Ferrari apareció. Ahora defensor pierde frente al Liverpool. Pero 2 a 1. El partido había caído en intensidad, en frecuencia, en ritmo. Y en ese panorama defensor intentaba crecer. Había tenido dos situaciones importantes para llegar al descuento. Duarte se avivó. Lo vio adelantado al arquero. Metió un remate tremendo. Para mí me gusta y una floja reacción de Lentinelli. Se vio sorprendido. Dio un rebote corto. Pero que no le permitía llegar. Le queda Ferrari. Le rompió el arco. Creo que ni el propio jugador defensor pensó que estaba habilitado. Así lo estaba. Le viene bárbaro esto al partido. Le viene bárbaro al defensor. Cuando se termina la primera parte. Se pone en encuentro. Está un gol. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Tiro libre que tiene que hacer defensor. Y allá va Navarro. Allá va Balboa. Allá va Rocha. Allá va Ferrari. A buscar el golpe de cabeza. Busca empatarlo sobre el final defensor. Viene el centro. Pelota abierta. Cabezazo al medio. ¡Gol! ¡Navarro! ¡Gol! ¡Navarro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol defensor! ¡Álvaro Navarro! ¡Álvaro El Chino Navarro! Apareció en el segundo palo. Precisaba un goleador. Defensor en el área. Precisaba un hombre que terminara las jugadas en el área. El Chino Navarro. Goleador de raza. Vino en centro. El segundo palo. Se elevaron de cabeza. Creo que fue Baseli. Este fue a buscar arriba por el segundo palo. El cabezazo al medio. Mientras el bar revisa la posición de Navarro. La pelota recorrió el área. De palo izquierdo a palo derecho. Y la pelota la terminó empujando Navarro. Ahí donde están los goleadores. Los jugadores que tienen ese olfato único en el fútbol. Navarro. Álvaro Navarro pone el empate. Ahora, Defensor Sporting 2. Liverpool 2. Un elegido para estos momentos. Cuando las popas queman. Cuando el reloj aprieta y mucho. Cuando se tiene que ganar. Cuando llegara el gol. Con mucha más gana que fútbol. Está él. Para empujarla. Álvaro Navarro lo puso hace unos minutos. Nada más. Marcelo Méndez. Y el jugador le responde con este gol. Un envío largo que bajan en el primer palo. Ahora, se duerme la defensa de Liverpool. Imperdonable el error de todo el fondo. Negri azul. Hoy vestido blanco. Llega solo Navarro. Previo un cabezazo de un hombre. Realmente respondió muy mal el fondo de Liverpool. Dos a dos y todavía hay más. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!